Infini Vamos a pasarla bien, muy chile Tan linda la tarde pa' María Ey, ey, pa' María Ey, ey, ey Tan linda me gusta como tú me miras Abrazame y dime qué harías Qué harías Déjame verte Hoy quiero besarte Solo quiero darte Cosas que te encantan Cómo me disparas Con bellas miradas Si te quieres quedar La mañana será eterna Juntos los dos Si te vuelvo a llamar Sabrá que en mi cama estás Que serás mía nomás Quiero estar pa' ti Decirte que sí Decime lo que tú quieres construir Tan frágil te vi Faltó y te sentí Estoy más pendiente de ti que de mí Ey, no te penses Pero es cuando escuches aquel Que te hizo daño lo echo todo a perder Ahora se calienta con el fuego en mi piel Si querrán matar ya no te puedo Déjame verte Hoy quiero besarte Solo quiero darte Solo quiero darte Ay Cosas que te encantan Cómo me disparas Con bellas Con bellas miradas Si te quieres quedar La mañana será eterna La mañana será eterna Juntos los dos Si te vuelve a llamar Sabrá que en mi cama estás Que serás mía nomás Yeah, yeah, yeah Oh Cristian Cris Francés Oh Julián Serrano Oh Oh María María Fuerza Mira Vaya Vaya Llama Gracias por ver el video